Para hoy tenemos este material, que es solamente un repaso, ¿sí? Como se había hecho la semana pasada. La clase de hoy, del miércoles, va a ser un repaso de los temas que hemos visto. No tengo más temas por ver. Recuerden que la bimestral de matemáticas es el día lunes, ¿sí? O sea, de hoy en ocho. La bimestral viene matemáticas, estadística y geometría, todo en conjunto. ¿Sí? Consta de 30 preguntas. Entonces, tienen desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para aplicarlo. Si por alguna razón alguien no lo hace, vale. A no ser que tenga un argumento bastante sólido para justificar el por qué no la hizo, pues, más de 12 horas son suficientes para responder la prueba. Si no creo que se tomen más de 12 horas para hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya teniendo ya, vamos a repasar los temas. Miren, acá tenemos, o tienen los temas, ¿listo? Miren, muy importante. Esta guía no tiene compromiso, como ya lo tenían claro. Ni esta guía, ni estadística, ni tampoco las demás materias, creo yo, van a encontrar compromiso para que se dediquen únicamente a repasar los temas. Entonces, muchachos, tengan en cuenta que tenemos las identidades trigonométricas, ¿cierto? Que nuestro objetivo acá de la guía de durante el periodo ha sido siempre resolver las igualdades, ¿cierto? Resolver las igualdades de este estilo, ¿cierto? Como, siempre operando, ¿cierto? Siempre operando acá, las funciones trigonométricas, conociendo cada una de las igualdades o razones que anteriormente hemos utilizado. Seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente, ¿vale? Permítanme ahora un momento Word para poder editar, ya que el PDF no se deja editar. Y empezamos a trabajar igualdades, ¿listo? Ya está abriendo. Listo. Listo, ya. Bueno, muchachos, ahora vamos a recapitular, ¿listo? Vamos a volverlo a hacer, ya lo habíamos hecho. Que esta expresión, 1 sobre 1 más seno de x, más 1 sobre 1 menos seno de x, sea igual a 12 canto al cuadrado de x. ¿Listo? Tengan presente el consejo que yo les daba, ¿sí? Que era más sencillo llevar de la expresión grande a la pequeña, ¿sí? Que era más complicado llevar de lo pequeño a la grande. ¿Listo? Entonces, vamos a llevar la suma de estos dos fraccionarios, ¿sí? Entonces, recuerden que para sumar fraccionarios de diferente denominador, multiplicamos los denominadores, ¿cierto? 1 más seno de x, que multiplica a 1 menos seno de x. Y en el numerador se multiplica en cruz, ¿cierto? 1 por 1 menos seno de x, sigue siendo 1 menos seno de x, más 1 que multiplica a 1 más seno de x, 1 más seno de x. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí solamente hemos operado acá el fraccionario, ¿cierto? Hemos realizado, perdón, acá únicamente la suma. O sea, que no hemos terminado. ¿Listo? Ahora, listo. ¿Qué sucede con estos dos términos, ¿sí? Los que están en el denominador que se están multiplicando. Esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, multiplico 1 por 1, que me da 1 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cierto? 1 al cuadrado. Más por menos, me da menos. Y seno por seno, me da seno al cuadrado de x. ¿Cierto? Seno al cuadrado de x. ¿Listo? Bien, ya operé acá el denominador, ¿sí? Multipliqué. Ahora, voy a deshacer los paréntesis en el numerador. Elimino el paréntesis. 1 menos seno de x, más. Elimino este paréntesis. Elimino este paréntesis. Perfecto. Ahora, muchachos. ¿Qué realizo? Realizo lo siguiente. 1 positivo más 1 positivo, me quedan 2. Este seno negativo, con este seno positivo, se cancelan, o me da 0. Esos dos senos se van. Y en el denominador sigo teniendo esta misma expresión. ¿Vale? Excelente. Ahora, ¿qué sucede, muchachos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que, por identidades, esta expresión, 1 al cuadrado, 1, ¿cierto? 1, menos 0 al cuadrado de x, es igual a coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Eso lo sacan de la identidad fundamental. De la identidad principal, que está acá más arriba. ¿Listo? Esta que está acá. Si pasan hacia el lado derecho, o despejan de acá el coseno, pasan para acá el seno, queda lo que tenemos abajo, ¿sí? Que coseno al cuadrado es igual a 1, menos seno al cuadrado de x. ¿Listo? Este seno que está acá, simplemente pasa al otro lado a restar. Y me queda esta expresión. De aquí es donde obtenemos la igualdad, o donde despegamos el coseno. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué les sugiero yo? Tengan ese material a la mano cuando estén resolviendo el examen. De verdad, va a ser muy sencillo. Les voy a botar otros tips. Miren todo, de verdad, miren todo. Por ejemplo, si vieron un ejercicio resuelto, ¡Uy, qué sorpresa! Salió el mismo ejercicio de la dimestral y, pues, por andar despistado no lo vi y me tiró un punto regalado. Y también, revisen los videos. No voy a decir cuál, pero, por ejemplo, un video está, un ejercicio. Un ejercicio de ahí, un profesor que explica en el video es el mismito. Y, pues, la persona que lo vio, ¡listo! Bien, check. Tiene ese punto hecho solamente por ver el video. ¿Listo? Entonces, el material, pues, tengámoslo ahí. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Despejo esto acá. ¿Listo? Continuamos. 2 sobre 1 coseno al cuadrado de x es igual a 2 por 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Ahora, vemos que acá tenemos el coseno al cuadrado de x es igual a 2 por la secante al cuadrado de x. ¿Listo? Y hemos llegado acá a nuestra igualdad, a lo que nos solicitaba el ejercicio. ¿Vale? A esto. A la expresión 2 secante al cuadrado de x. Y ahí sí, muchachos, finalizamos con el ejercicio. ¿Bien? Los escucho. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Que si tenemos alguna pregunta? No, profe. Listo. Bien. Entonces, para el siguiente, por favor, necesito que tenga la calculadora a la mano. ¿Sí? Van a aterrir la calculadora, por favor, a la mano. ¿Bien? Mientras yo voy avanzando y le doy un tiempito. ¿Sí? Por favor. Ustedes la traen. ¿Listo? Ahora, este otro tema que se va a evaluar es el de la suma y resta de ángulos. O de entidades para la suma y resta de ángulos. Identidades para ángulos dobles y ángulos medios. Lo último que estuvimos analizando. Ahora, aquí tenemos las fórmulas. ¿Sí? Para cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes lo vean, muchachos, pues, de pronto en el examen no van a ver la fórmula. Pero si le dicen seno de A más B y le dan los ángulos, ustedes reemplazan en su calculadora. ¿Vale? Y si tienen la respuesta correcta. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos, pues, un ejemplo ya hecho. Vamos a hacer otro. Nosotros de entrada. ¿Listo? Perdona, dígame un ángulo. El que usted quiera. 30 grados. Pero 30 ya está ahí. Otro diferente a 30. El que quiera, de verdad, que sí sea diferente. 30. 50. 50, listo. 50. Gracias, carbono. Ceno de 50 grados. Ok. Valentina, 50 puede ser el producto de qué suma. Dime una suma que de 50. 25 más 25. Sí, Valentina. Muy bien, pero me estás repitiendo el número. Que sean dos números diferentes, por favor. Que puedan especificar. 24 más 26. Bueno, 24 más 26. Listo. 24 más 26. Listo. Bien, muchachos. Entonces, tenemos que el seno de 50 grados va a ser igual al producto del seno de 24 más el 26. Entonces, vamos a ir reemplazándonos. 24 más 26. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Donde A son 24 grados y B 26. Entonces, vamos a ir reemplazando eso en nuestra circuladora. Listo. Entonces, seno de 24 por el coseno de 26 más el coseno de 24 por el seno de 26 grados. Listo. Entonces, por favor, vamos a ir utilizando la calculadora. Listo. Jason, ¿cuánto del seno de 24? ¿Sí? 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 ¿No? Mariana, ¿tienes por ahí el calculador a la mano? Es 0.4. Sí. Ángel, listo. Muchas gracias, Ángel. Sí, señor. Pero entonces, vamos a utilizar tres decimales después de la coma. ¿Listo? 0.406. 406. Listo. Ángel, gracias. Ahora, el coseno de 26. 0.898. 8.98. Ángel, coseno de 24. 0.913. Y seno de 26. 0.438. 0.438. ¿438, sí? Sí, señor. Listo. Excelente, Ángel. Ahora, vamos a hacer esa multiplicación, la que dice ahí, o esa agrupación. 0.406 por 0.898 más 0.913 por 0.438. 0.014. Eso me da. ¿Aannt? ¿Cuánto le da a Ángel? ¿Cuál? ¿Cuál de arriba o la abajo? Esta, Ángel. Vamos a hacer esto que está acá. Ok. 0.76.480. Eso. 0.76.4. ¿Listo? Ahora, vamos a comprobar con el seno de 50. Seno de 50 va a ser igual a 0.7... ¿Cámenes? 0.766. ¿Listo? Bien. Excelente. Valor muy cercano. ¿Listo? Comprobamos aquí con la identidad. Tenemos todo en orden. ¿Listo? Bien. Listo. Aquí. Muchísimas gracias. Muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ninguno. Eso está más fácil. Sí, señor. Sí, señor. Estamos bien. Excelente. Ahora hagamos una resta. ¿Listo? Acá nos suma, suma este resto. Listo. Vamos a hacer una resta. Listo. Camilo. Dígame un ángulo. No sé. ¿En qué? Dígame un ángulo. Un ángulo, un valor. Número. Número de esto. Del 1 al 100. ¿Cuál? Del 1 al 100. 10. 10. Listo. Gracias. Milo. El 10. Entonces, Camilo nos dice, por ejemplo, coseno de 10. De 10 grados. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ahora. Pregunta. Jason. ¿10 puede ser el resultado de qué resta? ¿Qué números restados dan 10? Voy. ¿Qué número de resultado da 10? La resta de los números que dan 10. ¿Qué números esconden? ¿La resta de los números que dan 10? Que sí. Ah. No entendí. No entendí. La resta de los números que dan 10, pues. ¿10 menos 90? ¿Y menos 90? ¿Da 10? No. Debe darme dos números que usted lo resta y le dé 10. Por ejemplo. 15 menos 5. No entendí. Ah. Bueno, no puede ser 15 menos 5. ¿Exacto? Bueno, vamos a utilizar ese signo. Ya que pues. Para no perder mucho tiempo. 15 menos 5. ¿Listo? ¿Dónde? A son 15 grados y B son 5 grados. Vamos a reemplazar. Coseno de 15. Por coseno de 5. Seno de 15. Por seno de 5. ¿Listo? Ahora. Listo. Ángel, ¿cuánto vale el coseno de 15? 0.965. Listo. El coseno de 5. 5. 0.996. 0.996. ¿Así? Sí. Listo. Ahora el seno de 15. 0.258. 0.258. ¿Y el seno de 5? 0.087. Listo. Ahora vamos a hacer ese proceso, sí. Esa operación. ¿Cuánto nos da? ¿Todo el total de una vez? Sí, todo el total de una vez. 0.983. 0.983. 0.983. 0.983. ¿Así, Mariana, también tiene lo mismo? Sí. ¿Así es? Ahora, vamos a corroborarlo con el de 10 grados. ¿Cuánto da coseno de 10? 0.984. 0.984. Listo. Gracias, Ángel. Perfecto. Muy bien. Excelente, muchachos. Bien. Verificamos ahí y también nos da un valor muy cercano. Lo cual decimos que la aproximación es perfectamente igual. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No, señor. Perdón, ¿la pregunta es bien? No. No, no, señores. Estamos bien. Listo. Excelente, muchachos. Vamos a continuar. Bueno, segundo tema. Y tercer tema. Las identidades para ángulos dobles o para ángulos medios. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a mirar. Ahora, aquí sucede lo mismo, muchachos. Tenemos una fórmula, ¿cierto? O unas igualdades que vamos a corroborar, que vamos a encontrar. ¿Listo? Aquí tienen unos ejercicios ya hechos, que realizamos acá en conjunto. Vamos a hacer otro. ¿Listo? Vamos a hacer otro. ¿Cuándo hacemos? Vamos a hacer este. Este, ¿qué dice así? Esto, raíz. 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x es igual a seno de x. 3 sobre 1 más coseno de x. ¿Listo? Vamos a corroborar esa igualdad. ¿Listo? Vamos a llevar. Ahora, pues podrán preguntarse, pero profesor, ¿cuál es el más grande? ¿Cómo voy de un lado a otro? Bueno. Entonces, en este caso, yo que les sugiero, ¿sí? Tratemos de operar primero el de la raíz. O cuando ustedes vean la raíz. ¿Por qué? Porque pues resultará menos tedioso. O no más fácil eso, sino menos tedioso. O sea, aún así tenemos que poder visualizar cómo trabajar y llevar a lo que tenemos al lado derecho. Entonces, vamos a llevar solamente lo que tenemos acá al lado izquierdo, que es la raíz. ¿Listo? Entonces, muchachos, para cancelar la raíz, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado esa expresión. ¿Cierto? Elevo al cuadrado esa expresión y me queda únicamente lo que tengo dentro de la raíz. O sea, al elevar al cuadrado se me cancela, ¿sí? Esta expresión. Para que se vea mejor, voy a colocar acá esto entre paréntesis. ¿Listo? ¿Listo? Y lo voy a elevar al cuadrado. Voy a colocar ese cuadrado en rojo. Para que se vea mejor lo que hicimos. ¿Listo? Elevamos eso al cuadrado. Y eso con la raíz se cancela, quedándome solamente lo de adentro, ¿cierto? Solamente lo que tengo que es esta expresión. Ahora sí, voy a realizar un proceso que se llama multiplicar por la conjugada, ¿sí? En este caso, yo multiplico. Yo multiplico por esta expresión. 1 menos coseno al cuadrado, 1 por 1 menos coseno al cuadrado de X. ¿Listo? Pero entonces, muchachos, quiero que vean lo siguiente. ¿De dónde saqué esto? Vamos a colocar más acá con otro color. Lo saqué, perdón, lo saqué de la expresión conjugada del denominador. Bueno, este es 1 más coseno de X. Este es 1 menos coseno de X, ¿sí? No tengo en cuenta nada del numerador. Que sea lo mismo del numerador, me va y me viene, ¿sí? No pasa nada. Tomo en cuenta lo que tengo acá en el denominador. ¿Sí? Entonces, al multiplicar acá por esta conjugada, la elimino, ¿vale? Ahora, tengo que... Vamos a operar esto. Y me dice así. Ahora, nuevamente, multiplico estos dos términos, ¿cierto? Como multiplicación de fraccionarios, multiplico de frente, o línea directa. Al multiplicar estos dos, los que tengo acá en el denominador, consigo lo siguiente. 1 menos coseno de X. Arriba todo esto, ¿por? 1 menos coseno de X. Voy a eliminar esto de acá. Nuevamente, muchachos, ¿sucede qué? Que acá en el denominador, tengo una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Quedándome. Quedándome de la siguiente manera. 1 al cuadrado en el denominador. 1 al cuadrado menos coseno elevado al cuadrado de X. Y acá arriba me queda 1 menos coseno de X. Todo ello elevado al cuadrado, ¿sí? Porque está multiplicando dos términos iguales. Ahora, ¿esta expresión es igual a qué? Y lo siguiente, ¿cierto? Tenemos que, como habíamos hecho antes, esta expresión, 1 menos coseno al cuadrado de X, es igual a seno al cuadrado de X. ¿Cierto? Entonces tengo que todo esto va a ser igual a seno al cuadrado de X. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué sucede? Miren, tengo dos términos elevados al cuadrado, ¿sí? Cuadrado arriba y cuadrado abajo. Para ello, le aplico la raíz. La raíz a esta expresión. ¿Y qué me queda? Esa raíz hace que se me elimine, ¿cierto? Que se me elimine la expresión elevada al cuadrado del numerador, la expresión que se encuentra elevada al cuadrado en el denominador. Quedándome arriba solamente. 1 menos coseno de X, de abajo, seno de X. ¿Perfecto? Y miren, llegamos acá a una de las expresiones que son igualdades a la de la función angente de alfa menos. 1 menos coseno de teta sobre seno de teta. Y llegamos acá a lo mismo. 1 menos coseno de X sobre cero de X. ¿Vale? Yo sé que puede ser como un poquitín enredado. Un poquito. Pero pues nosotros, si seguimos acá las tablas, las propiedades, estamos bastante atentos, no vamos a tener ningún problema. Y también, pues, tengan presente la ventaja que nos ofrece cuisis. ¿Sí? No vamos a realizar esto. ¿Sí? O sea, no les voy a pedir toda esta demostración, este paso a paso. Si bien ustedes se van guiando, van operando, claro que con sus cuadernos, la parte matemática es de vital importancia. Y también van a ir descartando opciones. Lo que les permite la opción o esa manera de resolver el examen. Y no tener como que la complejidad, el desgaste, el que se estresen y se piensan en cuanto a algo no les empiece a dar. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas sobre alguno de estos tres temas de matemáticas que tenemos por evaluar? Muchachos, ¿sí me escuchas? ¿Podemos hacer otro ejemplo de la última? ¿De la última? Claro que sí. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Listo? Lo vamos a jugar aquí. Por ejemplo, acá para el coseno dice, coseno al cuadrado de teta menos ceno al cuadrado de teta. ¿Listo? Vamos a hacer el coseno al cuadrado menos ceno al cuadrado menos ceno al cuadrado de teta. sea igual a 2 coseno al cuadrado de x menos 1. 2 coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Bueno, ahora, ustedes pueden operar o iniciar por cualquiera de los dos lados que ustedes desean. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a tratar de llevarlo de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, veamos que acá en el de la izquierda tenemos coseno y seno, pero en el de la derecha solo tenemos coseno. Así que algo le sucedió a ese seno. A ese seno algo le pasó. Quiere decir que fue transformado. Entonces, con la identidad fundamental, la primerita que voy a llevarla por acá. Subo, subo, subo hasta encontrarla. Esta. Vamos a darla. ¿Listo? Y aquí voy a despejar el seno. El seno. Entonces, seno va a ser igual a qué? El seno va a ser igual a 1 menos el coseno elevado al cuadrado de x. O sea, el coseno únicamente lo pasé al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Ahora, en la ecuación inicial, que es esta, donde está el seno, voy a reemplazar esta expresión. ¿Listo? Voy a reemplazar esto que tengo aquí, por esto. ¿Listo? Listo, ya lo reemplazé. Ahora, eso debe ser igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, aquí lo que hago es que operar la igualdad, ¿sí? Operar ese menos que tengo aquí. Ahora. Menos acá, por 1, me queda menos 1. ¿Cierto? Menos por menos, me queda más. Y me queda coseno cuadrado de x. Ahora, muchachos, miren, tenemos lo siguiente. Coseno aquí y coseno acá. Eso es igual a 2 coseno cuadrado de x. ¿Cierto? 2 coseno cuadrado de x. Y el menos 1, pues, solo menos 1. Y esta expresión, que es igual a esta. ¿Cierto? 2 coseno de x es igual a 2 coseno de x. Con lo cual, también, este fue un poquitico más sencillo. Hemos llegado a nuestra expresión final. ¿Listo? Cumplemos la igualdad. Únicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Reemplazamos el valor del seno. Y el valor del seno ya lo teníamos. ¿Sí? Con las ecuaciones identidades fundamentales que hemos venido utilizando. Hicimos ese reemplazo, ese despeje. Y encontramos el valor de la igualdad sin ningún problema. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Listo. Excelente, muchachos. Bueno, muchachos. Bien. Entonces, ya saben. Vamos a volver a subir. Que repasen por su cuenta los temas de geometría. El de la leche y la hipérbola. Cómo graficarlas. ¿Sí? Cómo identificar una figura. Si es hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Volver a analizar las tablas para estadística. Porque estadística, pues, lo volvemos a ver el miércoles. ¿Listo? Y puedes retocar otra vez las guías de matemáticas. Muchachos, si alguien no me ha enviado alguna guía, ya ese plazo culminó. Ya no recibo más nada. ¿Perfecto? Ya lo que enviaron, enviaron. Ya las notas empezaron a ser subidas. Solamente que queda que yo les coloque nota de participación, de cámara, el video y la bienestarante. ¿Listo? Correcto. Bien, muchachos. Entonces, no siendo más. ¿Cómo ganó el video? Gracias, guys. No siendo más, me despido. Les deseo que pasen un muy feliz día. Gracias a ustedes por la puntualidad y por la participación. Y los veo próximamente el miércoles. ¿Listo? Que estén muy bien, muchachos. Chao. Chao, proveed. Gracias. Luego Karen, Ángel, Camilo, Mariana. Dale, proveed. No, 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 no. Gracias, Jason, igual.